Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, aunque mira, me ha aparecido el mando de la Super Nintendo en la mano ¿Por qué? No sé si os acordaréis de ese famoso prototipo llamado Super Nintendo Playstation o Nintendo Playstation o Playstation Super Nintendo El caso es que ya sabéis que Nintendo y Sony tienen una historia antes de que Nintendo 64 y Playstation fuesen dos consolas distintas Se ha logrado vender uno de los pocos prototipos que quedan a la venta Pero voy a explicar un poquito la historia que hay detrás de todo esto y sobre todo el troleo que le han hecho al propio vendedor de esa Sony Playstation que ponía aquí en el mando y luego por detrás Nintendo Super Famicom Era algo bastante curioso, pero era un mando igual que este Ahora vamos a ver un poquito esta historia Y hablando de Playstation también vamos a hablar de un posible retraso de la Playstation 5 debido sí al Corona V Pero esta vez parece ser que se está casi confirmando que podría retrasarse a 2021 Esto podría ser posible Esto también afectaría a Microsoft con la Xbox Series X Vamos a hablar de eso Pero también tenemos otra cosita muy muy interesante y sobre todo muy graciosa Otro plagio de DC Stranding Pero lo mejor de este plagio de DC Stranding es que está teniendo mejores críticas incluso que el propio DC Stranding original Vamos a ver como pinta este juego y todas estas noticias No olvidéis dejar un buen like ahí bien fuerte Y ahora sí que sí, vamos a irnos para allá con el vídeo de hoy Os dejaré un extra antes de las noticias muy importante que quiero comentaros Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y antes de comenzar con las noticias del día quiero dar un aviso importante Final Fantasy VII Remake sale en España y el resto de Europa en general en un día festivo ¿Qué significa esto? Tenemos una petición muy clara para Square Enix Y es que por favor hay muchos países que vamos a sufrir de fiestas Me refiero a sufrir que vamos a sufrir de no poder tirar el juego por las fiestas Se advierte un Change.org que tengo que dar las gracias a Code del canal El Diario de Code que lo dejaré por aquí abajo que ya ha hecho esta iniciativa tan interesante ¿Dónde podéis estar viendo lo siguiente? Lo voy a leer rápidamente por aquí La fecha de lanzamiento elegida es el 10 de abril de 2020 Fecha la cual cae en Viernes Santa Festividad que afecta a 18 países europeos y parte de Latinoamérica Por lo tanto los establecimientos no hablen y los servicios de correo no entregan y es posible hacerse con una copia del ansiado título Para un juego tan esperado una fecha francamente mala por favor si pudiesen adelantarla al miércoles 8 aunque el embargo de reviews y análisis no se adelante Es muy fácil Simplemente aquí en esta zona de aquí le podéis hacerlo de manera anónima también si queréis Estamos casi en los 100 También vamos a refrescar pero yo creo que ya estaremos en los 100 o incluso lo habremos superado ya para bueno por lo menos hacer un poquito de fuerza aunque luego esto a lo mejor pues no llega a ningún sitio pero nunca está de más ¿verdad? Que los fans pues pidamos estas cosas No es nada agradable que tú reserves tu edición que te dejas estos 300 euros en la web de Square Enix y que te vaya a llegar después que a los demás que te estés comiendo spoilers Mira ya hemos llegado a los 100 ahí de hecho que te estés comiendo spoilers como estaba diciendo y que oye que otras personas pues ya estén disfrutándolo y tú no puedas No es justo y creo que esto debe cambiar así que a ver si hacemos fuerza con esta petición que lo he dicho Muchísima suerte en esta andadura y espero que todos juntos podamos por lo menos conseguir aunque sea un día antes dos, mejor dicho miércoles ocho podamos tener este Final Fantasy sobre todo los que lo hemos reservado yo el primero ¿vale? la edición más cara además del juego creo que tenemos derecho a tenerlo la misma semana de lanzamiento y no tres o cuatro días después Ahora sí que sí vamos a irnos con la siguiente noticia del día Playstation 5 se retrasaría y tengo por aquí una hoja al respecto donde nos explican los motivos de por qué podría deberse este supuesto retraso de Playstation 5 que ya se lleva bastante tiempo rumoreando Playstation 5 tiene su estreno previsto como sabéis alrededor de octubre-diciembre de este año rondando esos meses de acuerdo con las filtraciones ya tendría que haber sido desvelada según la planificación inicial pero Sony habría estado posponiendo constantemente la fecha debido a problemas internos ya no solo de la distribución de la propia máquina sino también al Corona V que ha estado afectando a las fábricas de componentes y demás Luke Stephen que es un youtuber especializado en videojuegos afirma en su Twitter que sus fuentes son trabajadores de Sony fiables y que en un principio el evento que diera a conocer Playstation 5 se iba a celebrar a finales de febrero y todavía estamos sin saber absolutamente nada la cadena de suministros ya se ha visto afectada y que se está compitiendo por componentes como memoria RAM y SSD con otros dispositivos smartphone, tablets, portátiles disparando así los costes de producción quiere decirse que hay una bastante competencia respecto a lo que vienen siendo dispositivos y está haciendo que esto se agrave todavía más porque hay mucha demanda y Sony quieren para ellos las cosas pero puede haber compañías que tengan una alta demanda más por encima que la propia de Playstation 5 y tengan prioridad o paguen más esto es así que es lo que pasa que pretenden llegar a la campaña navideña en las dos consolas porque Microsoft si podría llegar antes que Sony porque Microsoft ya ha tenido su planificación hecha antes es decir se han incluido ya lo que viene siendo detalles de la consola en eventos cuando Sony todavía no ha mostrado dichos detalles cuando Microsoft ya nos anunció ese diseño de la Xbox Series X ya sabía lo que iba a ser su consola por fuera quizás Sony todavía no lo tuviese del todo claro Phil Spencer ya ha dicho los detalles técnicos Xbox Series X ya se lleva fabricando un poco antes de lo que se lleva fabricando Playstation 5 lo cual no significa que tenga que salir antes pero sí que cuenta con esa ventaja teniendo en cuenta que estamos ahora mismo en un grave problema con lo del Corona V habrá que ver si esto se traduce en que podría salir a principios de 2021 lo cual haría que se perdiese toda la campaña navideña Sony y eso es un error garrafal que no se pueden permitir porque sería muy grave que Sony se fuese después de navidad de 2020 y se las regalase a Microsoft sería un duro golpe bastante importante pero habrá que ver si realmente esto se traduce en que al final se retrasa o no se retrasa la Corona V está siendo un poquito delicado el asunto están retrasándose cancelándose muchos eventos ahora se rumorea que ambas consolas parece ser que Playstation 5 tiene más probabilidades de cancelarse de retrasarse más bien ya estoy con el cancelamiento con lo de los eventos que no se me quita de la cabeza en fin que podría retrasarse a 2021 vosotros ¿qué pensáis? dejádmela aquí abajo en la cajita de comentarios pero Sony estaría en un grave aprieto vamos a irnos ahora con Walking Simulator si habéis visto bien Walking Simulator literal que le han llamado tal como se le llama al DC Stranding de manera vulgar ¿no? que es un Walking Simulator yo creo que DC Stranding es más que eso ¿ok? ¿vale? pero bueno en fin ha salido en Steam ya sabéis que salió otro juego más que era el Man Standing ¿sí? creo que se llamaba así ya es que ni me acuerdo el caso es que lo jugué dejé por aquí el gameplay nos lo pasamos bastante bien y ahora ha salido este Walking Simulator que voy a irme a Steam donde lo podemos tener aquí vamos a ver directamente el trailer además ¿por qué no? vamos a ver el trailer aquí aunque sean chiquititos para que lo veáis todos juntos es una pequeña parodia ahí lo tenéis ahí lo tenéis cayéndose con los maletines cayéndose con los maletines por un precipicio ahí podemos estar viendo que puedes conducir vehículos que puedes llevar muchas cosas como Norman Reedus en DC Stranding ¿vale? que te puedes enfrentar a gente también lo jugaremos lo jugaremos ¿vale? el caso es que si bajamos vemos que tienen muchas críticas positivas y no es coña o sea muchos recomendados 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 tiene de hecho vamos a ver 499 reseñas de las cuales todas son muy positivas parece mentira porque está teniendo más reseñas positivas esta copia copia plagio de DC Stranding que el propio DC Stranding dentro de los foros de Steam que parece que no va a ser muy bien acogido según he estado leyendo por ahí nos lleva el año 2020 cuando el CoronaV y la Tercera Guerra Mundial han destruido el mundo civilizado y nos pone el papel del último cartero con la visión de llevar paquetes del punto A al punto B en los lugares más desolados del planeta nos ofrece un primer acto llevándonos a tierras gélidas cubiertas de nieve y por ahora parece ser que no hay más pantallas salen hay unas cuantas más pero no están disponibles para poder jugarlas tenemos un jetpack tenemos muchos vehículos disponibles tendremos gente que vendrá a quitarnos los paquetes como en DC Stranding promete ser un juego bastante aburrido pero que ofrece lo que ofrece desde su título ahora eso sí DC Stranding es un Walking Simulator eso ya está en la cuestión de cada uno yo sigo diciendo que algo tiene DC Stranding por lo que yo lo estuve jugando hasta el final habrá que ver si este juego pues lo acabo jugando hasta el final y cuánto dura no lo sé queréis verlo pues lo jugaremos en Twitch claro que sí vamos a echarle ahí dice vosotros creéis que va a estar a la altura de un buen plagio si o no Walking Simulator desde luego que el nombre no se lo han currado mucho vamos a irnos con la última noticia lo que he enseñado al principio este mandito pero con la marca Sony Playstation aquí lo cual es bastante curioso ¿verdad? como habría sido el mundo de los videojuegos si esto hubiese ocurrido se ha subastado este prototipo de los cuales solo había 200 en todo el mundo y la mayoría de ellos han estado en expositores o los tiene gente importante no los tiene cualquier persona pero había uno en especial que se ha subastado por la gran cantidad de 380.000 dólares pero hay que decir que este individuo que la ha vendido le llegaron a ofrecer 1.200.000 dólares rechazo y va a hacerse que ahora que la ha puesto en subasta no ha conseguido lo que él pretendía conseguir lástima porque la avaricia rompe el saco ¿cómo habría sido la industria de los videojuegos si esta Super Nintendo Playstation o esta Playstation Super Nintendo o esta Nintendo Sony Playstation o como lo queréis llamar hubiese salido esta híbrida entre CD-ROM y cartucho no sé exactamente a ciencia cierta cuál era la capacidad técnica de esta consola creo que estaría medio cambiando de una 64 y una Playstation supongo porque era lo que luego acabó siendo la Playstation y lo que luego acabó siendo la 64 se diversificó la consola era una híbrida tenía cartuchos para poder poner cartuchos de Super Nintendo pero tenía una ranura para CDs yo creo que la industria al final ha acabado lo que ha acabado siendo gracias a que este prototipo no llegó a salir al mercado podría haber sido un fracaso y Sony nunca habría hecho una consola y Nintendo haber sido la bancarrota como le pasó a Sega años después bueno ya le estuvo pasando de men ahí con la 32X y demás en fin un poquito la historia que podemos contar aquí y es que en Polygon tiempo atrás tuvieron la oportunidad de hablar con Sigeo Muruyama que es quien anteriormente fue jefe de Sony Computer Entertainment y CEO de Sony Music Entertainment y digo unas declaraciones así rápidas que son las siguientes cuando comenzamos a hablar con Nintendo sobre la colaboración la Famicom original ya estaba en el mercado y nos mostraron una versión anterior de la Super Famicom pero la Super Famicom no era más que un juguete había un tremendo potencial en el producto obviamente pero era solo un juguete como una importante compañía de electrónica al punto de vista de Sony era ¿por qué tiene que ser un juguete una consola? ya querían ellos ir un poquito más para allá del concepto de que esto solo era para niños pero claro antes era una época que era bastante distinta y ver una consola como algo más que para niños aún era difícil en las mentes aún un poquito arcaicas de la gente de aquel entonces ¿vale? cuando Nintendo estaba trabajando en la Super Famicom Kutaragi fue a Nintendo para preguntar si Sony podría colaborar con ellos la propuesta de Kutaragi era que Nintendo pasara de hacer los juegos en cartuchos a hacerlos en CD-ROM a lo que Nintendo respondió que los CD-ROM a pesar de que eran muy baratos tenían tiempos de carga muy largos entre 20 y 30 segundos mientras que en un cartucho se podían ejecutar prácticamente en 4 o 5 por lo tanto evidentemente no interesaba que un niño esto en palabras de Nintendo ¿vale? pues tardase tanto en poder jugar a su juego que eso iba a ser contraproducente para el producto final y para que lo pudiesen disfrutar a quien iba enfocado a lo que ellos creían que iba enfocado la consola entonces Kutaragi respondió que lo suyo sería una propuesta híbrida ¿no? ya que las desarrolladoras decidieran pues qué es lo que querían sacar si lo querían sacar en formato CD si lo querían sacar en formato cartucho ahí ya eso fuese cosa de cada uno esto se quedó en un producto muy beta se quedó en este producto que al final que estuvo según dicen las malas lenguas a punto de presentarse en una feria y Nintendo rompió tajantemente el contrato y firmó por Philips y fue el mayor fracaso que se recuerda de la historia de los videojuegos con esos celdas horribles de la CDI maravillosa consola mentira no era eso fue un truñaco terrible de consola el caso es que Nintendo se dice que fue el que traicionó a Playstation pero luego está la otra teoría de que es que Nintendo al ver el contrato vio que había una letra pequeña que decía que la consola sería propiedad de Sony con compatibilidad de juego para Super Nintendo y parece ser que esto al presidente de Nintendo no le hizo mucha gracia que estuviese más visible el logo de Sony y todo lo de Sony que la marca Nintendo estos dijeron nosotros queremos que esto siga siendo nuestro nosotros queríamos que esto fuese un complemento y no que Sony se quede todo el mérito así que rompemos con ellos así que no llegó a transformarse esto en una realidad pero estuvieron a esto de que este producto fuese real como habría sido el mundo de los videojuegos si esta Playstation Super Nintendo o Super Nintendo Playstation hubiese sido real ya tenéis en cuenta que ya desde el mando se ve que la marca Nintendo desaparecía por lo menos del frontal lo cual era un poco sospechoso yo creo que Nintendo si pararon fue por algo como habría sido el mundo de los videojuegos con esto dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios dejo para cerrar esta noticia bastante curiosa bastante anecdótica yo creo que siempre es bueno saber un poquito de la historia de los videojuegos y como siempre que vosotros también me dejéis vuestras opiniones sobre todo esto aquí abajo muy interesante dicho esto me despido espero que os haya gustado este vídeo y si es así dadle un like muy fuerte suscribíos y compartís y todas las redes sociales aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción también tenéis un link a Eneba juegos digitales muy baratitos y también tenéis muchos links de interés como Twitch estaremos emitiendo y por qué no ese plug de The Stranding estaría curioso emitirlo por allí y por supuesto ya sabéis que mañana aquí en Youtube más y mejor porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind The Games ¡Suscríbete al canal!